Y poco a poco fui creciendo y la vida me enseñó Que tienes que ser decente con el que en día te humilló Y en recuerdo aquellos tiempos que salimos de los dos Cuando andábamos a pata y nadie nunca nos peló En la esquina me vean con los plebes, me miraban entre los enredes